Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video, a mi canal, muy agradecida con todos. Hoy, este, quiero hablarles muy rápidamente. La verdad, este, tenía unas, unas semillitas de aguacate, entonces, pues, quise aprovechar de una vez para, para comentarles un poquito sobre, sobre la semilla del aguacate y sobre todo, pues, a los que siempre estamos como, como que queremos reciclar y reutilizar las cosas, ¿verdad? Este, siempre, pues, pues, todos los, los trastecitos y las cositas que podamos reciclar para, para utilizarlas para macetas, pues, siempre nos cae bien. Y siempre les digo de, de todas las cositas que podemos, este, utilizar en la cocina, que todo lo, las cáscaras, las cosas que, que desechamos, que las podemos utilizar en las plantas, las podemos utilizar de, de abonos y las podemos utilizar también, pues, para alejar a veces un poquito también los insectos. Entonces, pues, el aguacatito, eh, las semillas son muy buenas. Este, estas semillas tienen, tienen calcio, tienen fósforo, tienen potasio, tienen vitaminas. Y son muy buenas para, para las plantitas. Entonces, las semillitas, las van, bueno, yo las pongo a secar, las vamos a poner a secar, eh, por lo menos una semana, 15 días. Si gustan y ven que la cascarita le sale bien, pues, podemos pelarlas. Y si no, pues, simplemente las vamos a dejar así. Y las vamos a rayar por el, por el ladito, este, más, más gruesito. Ahí las vamos a rayar. Viera que se rayan muy bien. Este, no son duras. Yo me, me, me pensé que iban a ser como, como muy duras, pero la verdad es de que no. Y de una sola semillita, eh, nos va a salir bastantito. Entonces, este, estas semillitas, las vamos a, a rayar, las vamos a ir guardando, como les digo, que se, que sequen, que sequen unos, una semana, dos semanas, más o menos, ¿verdad? Vamos viendo a ver según el, el tamañito. Y, y, y este, y las vamos a rayar. Y esta, este, esta semillita la podemos utilizar de varias formas. Este, vean ahí como nos va, nos va saliendo. Y estos pedacitos, los, los finales que nos van quedando, también los vamos a, a guardar. Y bueno, este, este, se los vamos a poner directamente, así, a la plantita. Miren, así, un, un puñito. No exageremos. No, no, no vayamos a, a, a poner demasiado. Y además, depende mucho del tamaño de la planta. Pero es mejor poner poquitos. Y, este, no, no ir a, a dañar alguna planta, o ir a, a quemar alguna planta. Yo siempre voy probando mejor poquitos. Y además, no me gusta como, como excederme. Porque, como le digo, en lugar de, de hacerles un bien, pues, le podemos hacer más bien un daño a nuestra planta. Entonces, este, pongamos poquitos. Si la, si la plantita es pequeñita, pues, mucho menos. Y, este, es un abono de, de liberación lenta. Es un abono que va a ir poco a poco. No es un abono que nosotros le ponemos y ya, a los tres días, queremos ver la planta, este, con flores. Y, queremos que la planta ya esté echando el montón de ramas. Y, pues, no. Estos abonos son naturales. Son cositas que tenemos. Las cáscaras de plátano, la cáscara de huevo. Son cosas que podemos utilizar. Pero, no son cosas que, que ya, a, a, al momentito la planta va a estar así hermosa. Este, la planta va a ir absorbiendo según sus necesidades. Estas cositas le van a ir dando a ella. Como les digo, tiene vitaminas, tiene, tiene potasio, tiene, bueno, tiene muchos, muchas, muchos minerales y vitaminas buenas. Pero, ellos van a ir poco a poco. Es, es una liberación lenta. Entonces, pues, no vayamos a, 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 a estar tampoco echándoles así como todas las semanas. No, tampoco, ¿verdad? Porque, como les digo, es, es poco a poco. Entonces, más o menos, digamos, seis meses o algo así. Entonces, cada vez que vamos a tener una, 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 un, una semillita, cada vez que ustedes, este, utilicen un aguacate, van guardando las semillitas. Y, entonces, lo que hacemos es que a las plantitas que ya les pusimos, pues, no le vamos a poner. Si tienen muchas plantitas, entonces, cada vez que tienen una semillita a la raya, y van y le ponen poquitos a las plantitas que no les han puesto. También lo podemos mezclar con el sustrato. Podemos mezclar esto con el sustrato que, que vamos a, a utilizar para las plantas. Igual, poquito, siempre, siempre midamos, siempre, este, es mejor, menos que más y que, que no se vayan a quemar y no se vayan a dañar las raíces. Este, este, esta cascarita la podemos utilizar también en agua, si algunos prefieren. Eh, a mí, este, hay abonos que prefiero mejor disolverlos en el agua y echarles esa, esa agüita. Entonces, esto también, más o menos un litro, este, podemos echarle, este, le vamos a echar así unos puñitos, estos pedacitos que nos quedan al final, que ya no, no los podemos rayar. Entonces, esos se los vamos a poner en agua fría, en agua fría, y se los vamos a echar ahí, y vamos a dejar esto reposando unas 24 horas. Esto lo vamos a dejar reposando en el agua fría, sin hervir, y ahí vamos a dejar esto ya, a las 24 horas, va a tener un colorcito un poco amarillito. Y, y, y entonces podemos regar nuestras plantitas con esta agüita, igual, siempre con poquitos, no exageremos, no vayamos a usar, y podemos regarlas, este, con un poquito. No importa que ya les hayamos puesto la cascarita, no importa, igual las podemos regar un poquito con, con el agua. Y, este, y lo que nos queda ahí, pues eso lo podemos utilizar en, en el sustrato también, en el compost, y lo podemos, lo podemos reutilizar. Dicen que es muy bueno también hacerse un té, uno, y tomar, tiene muchas vitaminas, y, y sirve para, para varias enfermedades. Yo nunca lo he tomado, pero, pero bueno, dicen que, que es excelente, que tiene muchísimas propiedades, la semilla del aguacate. Y, y también las cascaritas, este, las cascaritas, yo las lavo, las lavo muy bien, no las botemos, guardémoslas. Las cascaritas del aguacate me encantan, igual que la cáscara del huevo. Este, las guardamos, las, las lavamos muy bien, las ponemos a secar, porque, así, este, mojadita nos pueden guardar humedad. Entonces, las ponemos a secar también unos días, y ya cuando están bien sequitas, las hacemos en pedacitos, las cortamos con las tijeritas, y esto lo podemos mezclar con el sustrato, o lo podemos mezclar también con, o ponérselas directamente a, a la plantita también. Este, estas semillitas y estas cositas, esto nos va a ayudar también a, a, no solamente como, como abono, sino también para ahuyentar, este, un poquito los insectos. Estas, esto, el olor, eh, yo cuando lo estaba rayando me llegó como un olor como, como a mango cele, como a mango, como a mango verde, muy rico. Ahorita ya, ya no me huele así tanto como a mango, pero huele muy rico, la verdad, huele rico y huele fuertecito. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a repeler insectos cuando tenemos hormigas, cuando tenemos, este, algún tipo de animalito que se está acercando a, a las plantas, al jardín. Pues, este, esto nos va a ayudar también a, 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 a repeler un poquito los, los insectos. Entonces, también pongámosles un poquito a las plantas y como les digo, revisen a las que ya les echaron, pues no les echan. Y ahí cada vez que, que ustedes cogen un aguacate, que se comen un aguacate, pues guardan las cascaritas y guardan la semillita. Y les vamos poniendo a las plantitas que no les hemos puesto ya por ahí de unos seis, ocho meses, pues ya vemos que, que ya no se les ve, que ya se desintegró. Ya les podemos volver a agregar. Y como les digo, yo siempre prefiero, este, mejor poner poquito y no excedernos, sino correr el peligro de que la planta se vaya a quemar, que vaya a tener un exceso de, de nutrientes, que vaya a dañar las raíces también. Entonces, este, pues este era el, el consejito que les quería dar hoy, aprovechando que, que yo estaba haciendo esto de, de rayar el, la semillita del aguacate. Y siempre les, 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 les aconsejo y los motivo para que siempre utilicemos todas las cositas que vamos desechando y, y, y las podemos utilizar en, en nuestras plantas, en el compost, en, en mezclarlas con el sustrato y así, pues no hacemos tanta basura también. Y, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas bendiciones, recuerden suscribirse, recuerden poner sus comentarios y muchas gracias.